Yo he nacido bajo el techo de un palenque Mientras mi padre jugaba un compromiso Me cubre ese mantón azul bendito Que la Virgen de San Juan entregó a todos sus hijos Yo he vivido mi vida en los palenques Entre ferias y gallos de pelea Fue mi padre un gallero muy valiente Y mi madre también fue una hermosa caponera Soy por eso el hijo del palenque Y vivir entre los gallos me fascina A lo macho le pido yo a la gente Que si mueren un palenque De favor Se me sepulte en una esquina Tinta roja Que corre por mis venas Que se usó para hacer este corrido Me perdonan si es que está mal escrito También es que se escribió Con plumas de un gallo fino En amores Porque el último arrebata Porque el último arrebata Que se me hacía